76 mil mujeres que según el DANE encontraron trabajo en el país entre enero de 2022 y enero de 2023. Más de 19 mil mujeres en Colombia tienen emprendimientos sostenibles. Este es el caso de una diseñadora antioqueña que le apuesta a crear gargantillas, pulseras, aretes y otros accesorios con arcilla polimérica, un material fácil de reciclar y reutilizar. Son ricas en la literatura colombiana como Lucila González de Chávez, Sofía Espina de Navarro, Rocío Vélez de Piedraíta, María Cristina Restrepo y María Elena Uribe de Estrada, la poeta Olga Elena Matei, referente nacional. Su talento la llevó a recitar en decenas de países y ganar importantes premios. Gloria, despedimos entonces esta sección especial.